En sesión plenaria del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, el sector cultural tuvo participación en el debate promovido desde tiempo atrás. Juan de Dios Monroy, consejero de Cultura, explicó la preocupación que les asiste. Sensibilizar al Consejo Municipal para que evalúe junto a nosotros lo que es la problemática que se ha venido dando por tiempo, por mucho tiempo, del sector cultura de Barranca Bermeja. Ya que se han acumulado un sinnúmero de problemáticas, de inconvenientes, de inconformismo y eso ha llevado que en algún momento determinado haya un desestímulo al creador, al artista, a las organizaciones culturales. Dijo el consejero de Cultura que tres son los proyectos de acuerdo que debe abordar la Corporación Edilicia para la creación en la ciudad de una política pública de cultura. El proyecto es el Plan Decenal de Cultura de Barranca Bermeja, las escuelas de formación artística y cultural en las especialidades de música, danza, teatro, literatura, artes plásticas, gastronomía, artesanía y medios audiovisuales y el Instituto Municipal de Cultura de Barranca Bermeja. Al debate de la sesión del Consejo de Barranca Bermeja no asistieron voceros del gobierno local.